Hola, bienvenidas. Hoy les vamos a hablar sobre los mitos que hay acerca de nuestra faja cuerpo de guitarra. El primero y uno de los principales, que nuestras fajas tienen relleno. Mentira, nuestra faja no tiene ningún tipo de relleno. Yo acá la tengo puesta y les voy a mostrar una faja que no tiene ningún tipo de relleno. Miren, acá manejamos algodón líquido y poliagénico en la parte del glúteo. El segundo, que es súper delgadito, casi me acasen a ver los dedos, no tiene ningún tipo de relleno. Así que es mentira, no tiene ningún tipo de relleno. El segundo, que las fajas reemplazan una rutina de ejercicio o una alimentación sana. Mentira, para nada. Una faja es una herramienta complementaria que va a potencializar los de sus productores moldeadores con páticos quirúrgicos, pero nunca los va a reemplazar. Todo parte de mi alimentación sana. Entonces, mentira, no reemplazan estos dos procesos. Tercero, que me la tengo que quitar cada que voy a ir al baño. Tampoco. Nuestra faja cuerpo de guitarra tiene una abertura, un cierre bastante amplio. La parte perineal, la parte íntima, miren, no la van a tener que estar quitando cada que van a ir al baño. Entonces, mentira, no se la tienen que quitar. Cuarto, mentira, que no la puedo usar en verano. Estoy con vestidos ajustaditos o descubiertos en la parte. Miren, yo acá la tengo puesta, acá la pueden ver, y la tengo con un tirantín como negro. Que se adapta al color del vestido que estoy usando. Como la pueden ver, que es una truta, tengo un color piel, mi vestido es negro, entonces le cambio los tirantes. Entonces la puedo usar. Adicional a que nuestras fajas se pueden usar en cualquier época del año porque permite la oxigenación de la piel y no elevan las temperaturas corporales. Entonces la puedo usar cuando quiera. El quinto, que se marca en prendas ajustadas. Tampoco, después de que establezcamos bien la talla adecuada, la vamos a poder usar con cualquier tipo de prenda. En nuestro canal y en nuestras páginas van a poder encontrar muchos videos conmigo y con muchas personas usando diferentes prendas de vestir. Más finidas al cuento y ahí van a poder ver. Y no se marca para nada. Yo acá como les voy a hacer la tengo puesta, este vestido es un poquito más guancho, pero donde fuera más ajustada y que sí, ya no se marca para nada. Y no eleva la temperatura del cuerpo.